Ya voy a estar el próximo sábado 22 en Hermosillo, Sonora, en La Marcha. Siempre me invitan a lugares rindos, me tratan muy bien. ¿Nosagloria ya prepara su bioserie? No es bioserie, es como un reality show de trailers, pero sí ya estamos avanzando en eso. ¿Y dónde será? Aquí en México. ¿Las carreteras mexicanas? Las carreteras mexicanas en México. ¿De qué tratará? Hay competencias de los operadores de tránsito. ¿Qué vida tan complicada llevan? Ellos sí, llevan una vida muy complicada y sufren mucho, porque a veces tienen que separarse de su familia, dejar a la familia, en ese, en fin. Está un poco complicada las carreteras ahora. Me gusta mucho cantar las canciones de Juan Gabriel y me traen muy bonitos recuerdos. No me han llamado, ojalá que no tenga problema, pero ojalá que no. ¿Cuántas canciones son las que has cantado? ¿Cuántas son las canciones que has cantado? ¿Cuántas canciones son las canciones de Juan Gabriel y me traen muy bonitos? Pero bonitas, ¿no? Me gusta mucho. Sí, me llegaron a llamar, pues ya traen muy bonitos. Gracias.